¡Oh! ¡Viniste a jugar! ¡Pasa, pasa! ¡Bienvenido! ¡Pasa por aquí! ¡Ven, ven! ¡Vamos a pasarlo bien un rato! ¿Eh? ¡Sí! ¡Pasa! ¡Excelente! Acabados dentro nos quedamos y nuestro alma tinta cae entre paredes pero ahí comienza tu encuentro atrás Deseccionaste a Boris con una llave mecánica toplados, ahora avanzamos y este caos te persigue ¡Eh! ¡Soy inmortal! ¡Vengo a matar! ¡Al creador de traidores! ¡Eh! ¡No saciarás! Nuestra necesidad construye nuestra máquina esta noche morirás No morirás Sabes que esta noche morirás No morirás Sabes que esta noche morirás Encontraste cada pieza para desatar el mal y la noche va a continuar Pero solo existe un único final No hay salida, ven ya, sientes, sigue el ritmo del amor Te dibuja, porque moliendo siempre esta invasión Sabes pensamos también, dos unos 100 dibujos que usaste para relatar cuantas de alta mar de asesor Hasta ha sido tu grave error de irras Incontables manchas de obvio inundarán el suelo Somos herramientas, tú eres un necio ¡Eh! ¡Soy inmortal! ¡Vengo a matar! ¡Al creador de traidores! ¡Eh! ¡No saciarás! Esta necesidad construye nuestra máquina esta noche morirás ¡Soy inmortal! ¡Vengo a matar! ¡Al creador de traidores! ¡Eh! ¡No saciarás! Esta necesidad construye nuestra máquina esta noche morirás ¡No saciarás! 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 ¡No saciarás Es una albezura, somos brillaturas de la oscuridad Acabarás con nuestro dolor, creasteis los monstruos que hoy vivirán Has llegado al final ya, vivo y muerto en el interior Es parte de esta creación, super dignas bajo una sanción Fuiste feliz y ahora el terror acaba de empezar Me junto a mí, verás por ti Somos el revolucionero Soy inmortal, vengo a matar al creador que hay traidores No olvidarás esta necesidad, consigue nuestra máquina, esta noche morirás Soy inmortal, vengo a matar al creador que hay traidores Soy inmortal, vengo a matar al creador que hay traidores No olvidarás esta necesidad, construye nuestra máquina, esta noche morirás Sabes que esta noche morirás Sabes que esta noche morirás Sabes que esta noche morirás Estoy muy emocionada, no olvidarás Printen que nadie me tiene hijos Ahora quiero decirles 但是 siempre puede ser Baby me tiene niños Estoy muy ¡Es un tío!